Fíjese que el Metro de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo, exhibirá el mural de Bonampac, de la artista guatemalteca Rina Lazo Huacen, quien pintó este famoso cuadro, que va a estar afuera de las instalaciones de la Estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro. Es la primera vez desde 1970 que esta obra sale de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. El mural de Bonampac es una réplica de los frescos de la cultura maya que floreció en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. ¡Suscríbete al canal!